Bueno, me imagino que encantado del estreno que hoy hacéis aquí, de Verbo. ¿Nos puedes adelantar algo de la trama? Pues la trama, es muy difícil decir algo sin que sea muy críptico, porque la película es muy especial, hay que verla. Pero te puedo decir que es de algún modo el viaje a la conciencia, o el viaje a la conciencia de una chica de 16 años que de algún modo busca una salida y una respuesta un poco a su vida. Eso es el resumen más resumido que te puedo dar y creo que se puede hacer de la película. La película tiene muchísimo más. Es una película de aventuras, muy emocional, muy de los sentidos, es una película muy filosófica también, habla mucho del autoconocimiento, en fin, habla de un montón de cosas. ¿De tu personaje qué nos puedes decir? Yo interpreto a un personaje fantástico que habita en un lugar, digamos, de la protagonista, sin adelantar mucho más, que se llama Totem y es un personaje fantástico bastante implacable con la protagonista, pero por una razón que no se puede desvelar. Es, digamos, de los personajes fantásticos de la película, pues es un poco el más duro, el más implacable a priori, es el que representa un poco el lado negativo de cada uno de nosotros. Bueno, pues vemos que es una película muy interesante. ¿La experiencia que sacas de haberla hecho, cuál es? Pues, maravillosa, fue una película difícil de hacer, de rodar, porque, bueno, rodamos muchos días metidos en el agua, con mucho frío, entonces fue una película físicamente muy dura, pero, bueno, teníamos todos la seguridad y la fe de que estábamos contando algo muy bonito y muy necesario y el trabajo con Eduardo, pues, fue fantástico. Eduardo creo que es uno de los mejores directores que tenemos en el panorama actual y creo que es un poeta. Entonces, bueno, pues te pones en sus manos y como actor, pues, vuelas y disfrutas de la experiencia. De todos los que habéis participado en la película, ¿de qué actor has aprendido más? De todos, de todos, porque realmente con todos era la primera vez que trabajaba, con todos los que compartía trama y con todos, de todos aprendes algo, lógicamente, sobre todo, fíjate, de Alba, de la protagonista, he aprendido muchísimo. Era su primer trabajo, pero era impresionante verla crecer día a día, verla aprender día a día y verla entregarse con, pues, dar un salto al vacío, prácticamente, y entregarse con los brazos abiertos. Entonces, era ver eso en una compañera, ver su primer trabajo y ver cómo crece día a día y el talento que tiene, pues, era un completo deleite y un aprendizaje para uno. O sea, que realmente he aprendido también mucho de ella. Por tanto, me imagino que ha sido una experiencia bastante gratificante como autor, ¿no? O sea, como actor, perdón. Sí, por supuesto, como actor ha sido muy gratificante y como espectador lo ha sido todavía mucho más. O sea, ver la película ha sido un disfrute, porque ha superado como diez veces las expectativas que tenía. Es puro deleite visual y es una película, pues, muy emocional, porque lo que habla realmente es algo muy emocional, ¿no? Te resuena siempre en algún lado, ¿no? Lo que cuenta la película, ¿no? O sea, de algún modo es un viaje a la conciencia, ¿no? Entonces, a poco que estés un poco despierto y conectes con ese tema, la película te resuena. ¿Y qué nos puedes decir de tus próximos proyectos? ¿Tienes ya algo pensado para un futuro? Pues, tengo pendiente de estreno dos series, la segunda temporada de República y otra que se llama El corazón del océano, que roda en Colombia para Antena 3. Las dos deben estar a punto de estrenarse en breve. Y tengo pendiente de estreno también Silencio en la nieve, de Gerardo Herrero, Cámara Oscura, otra película que hice en mi vida el año pasado, y una pequeña colaboración, una película que se llama Impávido. Y ahora empiezo a rodar para Garci, pues, mañana. Me incorporo al rodaje de la siguiente película de Garci. Pues nada, muchas gracias y esperamos que vaya muy bien la película, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.